Como todo ser humano, formé mi hijito de amor Con sacrificio y sudor he parado mi ranchito En un lugar muy solito que la gente se admiraba Hasta que un día la cigüeña al rancho me lo rondaba Mi caballo galopaba y no podía llegar Mi mujer estaba mal porque el burilo apuraba Fue como tirar la taba, galopar el campo afuera Faltando como dos reguas para llegar a la partera Una cueva traicionera me lo pianó al tobiano Y se le quebró una mano, que final triste canejo Perder la mujer y el hijo por tener el rancho lejos Faltando como dos reguas para llegar a la partera Música 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 Música